Hola, me llamo Paola Aliete Valencia, juego en el territorial B del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Llevo unos 5 años en este club. Mi mejor recuerdo es cuando este año hemos ganado la Liga y cuando metí un hat-trick en un partido y mis compañeras me firmaron este balón de fútbol. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a un entrenamiento después de la cuarentena va a ser abrazar muy fuerte a mis amigas y a mis entrenadores.